El Frente de Organizaciones y Movimientos Sociales de Izquierda en Defensa de los Derechos Humanos se manifestó en el exterior del Palacio de Gobierno en contra de la regulación de movilizaciones sociales y gremiales. Los inconformes, entre los que se cuentan estudiantes nicolaitas, transportistas y comerciantes, señalan que la regulación de las manifestaciones se corresponde con un mayor control de la autoridad sobre la población, que vería mermado el ejercicio de la movilización. Alrededor de 150 personas ocuparon la avenida Madero Poniente a la altura del Palacio de Gobierno, lo que interrumpió el tráfico vehicular por la zona. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.